Televisa presenta Vamos a decir mejor adelante Pero vamos a ser maldita, vamos a ser maldita Vamos a ser maldita, vamos a ser maldita ¿Has sido maldita responsable? Pero no se te puede decir nada, porque siempre te vas maldita Porque yo soy el consentido, pues No les duele aquí a los guachis, pero es la verdad Van a pesar que es cierto Y ni en pie de exceso también, eh Vendió la esclava que ya tenía de hoy para comprar este acordeón ¿Quién le importa? ¿Estamos listos? Sí, mamá No te pongas maldita en mi casa, maldita El triple Todos estamos amarrados todos por Magali Por Magali todos somos youtubers Es un idiota